como lo tiene ya, ya, como si nada, como si nada, ¿verdad? ¿bebe? hoy, 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 hoy su pechito, hoy su barriguita, hoy su culito, todo, todo, sí y la manchita del codito y se llegó en su colita, tía Anitta la tiene, cortala ¿ah, sí? ya no, lo he cerrado muy bien, muy bien muy bien ahí se queda vente vente ¿qué? ¿hay que levantarte? está super a gustito déjame si quieres ¿será, no? ay, perdón mira, Mita mira que te vea un que ojo más bonito tiene aquí la picatriz, pequeñita y ya, como si nada bueno muy bien muy bien muy bien Gracias.